Este 2015 Albarracín volverá a estrenar Catedral. El patronato de la Fundación Santa María ha confirmado que cuatro años después del inicio de las obras, este mes de junio terminará la restauración que redescubrirá a los visitantes el templo más importante de Albarracín. Será la clave de casi 100 actividades este año que convocarán a unos 5.000 visitantes. En cuatro años la Catedral de Albarracín se ha quitado de encima cinco siglos. Bajo el yeso han aparecido murales y arcos góticos. Ese colorido marcará también la actividad de la fundación que gestiona la vida cultural de Albarracín. En junio terminarán las obras y entre los invitados podría estar algún miembro de la Casa Real. En Albarracín se han estado haciendo actuaciones siempre, continuamente y además en un coste muy asequible. Yo creo que cada euro la fundación ha sabido actuar como si hubiera recibido tres. Este año crecerá también la muralla de Albarracín que recuperará más de 30 metros. En total la fundación prevé alcanzar las 100 actividades. 5.000 participantes, 91 acciones y por primera vez un pequeño escalón. Me atrevo a decir que casi lo que el año pasado supuso un descenso, este año lo hemos recuperado. Eso es formidable para la dinámica general de la fundación. Para ser uno de esos participantes se puede por ejemplo asistir a clásicos como el curso de diseño de Isidro Ferrer o el de fotoperiodismo de Gervasio Sánchez, pero también a las 8 exposiciones o 7 conciertos que aún habrá que esperar para descubrir.